La parroquia rural Daniel Córdoba, perteneciente al Cantón Gualaseo, festejó el pasado 30 de enero su 79 años de parroquialización. Cientos de personas visitaron dicha parroquia para disfrutar de diversos actos organizados por el GAT parroquial, como la Feria Agroecológica y Gastronómica. Estamos haciendo una exhibición, una feria agroecológica, artesanal, gastronómica, donde tienen la oportunidad los productores de exhibir lo que producen aquí en el campo. Hoy día vinimos aquí a exhibir las cositas que sembramos nosotros en Pagrán, en un grupo de lujajas. Así sembramos las hortalizas, sembramos los zapallitos, los limeños, todo así tenemos nosotros con nuestros trabajos. La cooperativa Jardín Azuayo, en cumplimiento con el sexto principio universal del cooperativismo, compromiso con la comunidad, participó de las festividades parroquiales con la organización del Festival del Trompo, en donde varios lugareños demostraron sus habilidades. Una tarde llena de alegría, donde familias enteras se concentraron para disfrutar de nuestras costumbres. Es donde Jardín Azuayo pretende rescatar nuestros juegos populares, siendo estos el patrimonio de un pueblo entero, que a través de nuestra cultura y tradiciones fomentamos el suma causay. Vivir bien, vivir en comunidad. Justamente se viene dando estos espacios en las ferias, apoyando a lo que son cada uno de los eventos que viene promocionando, rescatando culturas, apoyando al sector productivo, artesanal y también gastronómico. Entonces la intención de esto es poder ver que nuestro dinero circule dentro de cada espacio que no tenga que salir de aquí, de la comunidad. Jardín Azuayo, segura y confiable.